El director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ingeniero Michel Dumet, realizó varias actividades en la provincia de Santa Elena. En la Escuela Otto Arosemena Gómez de Santa Elena se realizó una activación de lo que es la educación vial. Acabamos de venir de la Escuela Otto Arosemena Gómez con el Departamento de Educación Vial, nos acompañó también el señor gobernador. Hemos hecho una activación que la estamos haciendo alrededor de 70 escuelas y tenemos también una planificación para hacerla en la provincia, básicamente para que los niños se vayan adentrando en el mundo de la educación vial y alerten a los padres sobre el respeto a las señales de tránsito. Esto nos ha permitido, junto con otras actividades y controles que estamos haciendo, que por ejemplo, en la provincia de Santa Elena hay una reducción del 41% de accidentes, comparando 2015 contra 2014. Dumet, en su visita a la península, manifestó que se reunió con los dirigentes de la transportación de las diferentes modalidades con el fin de que se mantenga el diálogo permanente que se tiene en todas las provincias para ver las inquietudes que tienen los transportistas y seguir afinando el trabajo que hacen los conductores y ellos como autoridades. Indicó también que se tiene previsto el ingreso de 20.000 vehículos que llegarán a la península en este feriado. En cuanto a este feriado, tenemos un cálculo aproximado de alrededor de 20.000 vehículos que ingresen a la provincia, por eso hemos hecho toda una planificación, Coronel Alhama dará los detalles operativos, pero es importante recordarle a la ciudadanía que se ha implementado tecnología como los fotorradares que están funcionando en las diferentes carreteras. Nosotros queremos que los ciudadanos más bien eviten ser sancionados, que conduzcan dentro de los límites permitidos y de esta manera obviamente seguir reduciendo los accidentes. Por ejemplo, una vez que instalamos los fotorradares en el mes de enero de este año, hasta la fecha, hemos logrado reducir un 71% de los accidentes por exceso de velocidad. Básicamente en las provincias de Guayas y justamente Santa Elena, que es donde arrancó este plan piloto. Pedirles a los conductores que circulen por el lado derecho de la vía y que obviamente el carril izquierdo sea exclusivamente para rebasar, que manejemos con ese orden. Y si existe algún inconveniente en la carretera, que pidan auxilio a los vigilantes de tránsito de la Comisión y también pueden hacer llamadas al ECU-911 para que inmediatamente exista esta respuesta. En este feriado, la Comisión de Tránsito indicó no permitirá el ingreso de vehículos en las playas. En las playas obviamente está prohibido que los vehículos ingresen a las mismas y tenemos un equipo de ciclistas de la CTE que estará vigilando permanentemente las playas. Además de la información que tenemos, que nos reportan los vigilantes, en coordinación con otras instituciones, obviamente también las redes sociales están abiertas, para que los mismos ciudadanos, en caso que detecten que alguna persona está invadiendo la playa o que alguien esté infringiendo la ley, inmediatamente nos comunique para nosotros con nuestro equipo poder acudir y dar solución. Por su parte, el Coronel Luis Lalama explicó la parte operativa que se desarrollará durante este feriado, la misma que inició a las 12 horas. Nosotros aquí dentro de la provincia pues tenemos un dispositivo de alrededor de 400 uniformados que van a operar, no solamente en las carreteras, en las carreteras vamos a tener equipo motorizado, equipo pedestre, en varios puntos conflictivos, pero dentro de los cantones también hay un servicio exclusivo, lo que es control, en los cementerios y en las iglesias, por el feriado que tenemos el Día de los Dipuntos. Todo eso está planificado a través de todas las instituciones que están involucradas, incluyendo la gobernación de la provincia, y la Policía Nacional, gestión de riesgo, todo lo que tenemos que ver con este tipo de seguridad vial y también seguridad ciudadana. Lo que queremos y pedimos pues que la ciudadanía, los conductores que vienen hacia la provincia, que van a conducir también, se impeden a esta acción que estamos haciendo todas las instituciones, es decir, colaborando, respetando todas las señales de tránsito que existen en las vías, respetando las normas de tránsito. De esa manera vamos a lograr que en este feriado no tengamos accidentes de tránsito en las vías. Ese es el objetivo de todo este plan operativo que hemos organizado.